Ahora si perreos, estamos en vivo y en directo desde la ciudad del sol, hermosillo sonora, ahora vamos con una cumbia del grupo, mentira no es cierto, ahora si vamos a ver como están los memes de hoy, mi mamá, mi hijo se la pasa mucho tiempo solo en su habitación, seguramente este estudiando, yo en mi habitación con la reata mas tiesa que el periodista latinoamericano, si no sangra aun aguanta, ay a la bestia Chingada madre, ya no me acuerdo que venía a hacer a la cocina, a lo mejor si me quedo parado como pete, me voy a acordar Cuando tienes que bajarle al juego para ver si los balazos son en el juego o en la esquina de tu casa, como decoran los arbolitos en tatuine, como en Sinaloa, ya entendí, ya entendí, no se lo voy a explicar Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Acatepexburgo Los padres no tienen hijos favoritos, solo cuidan mucho al mas hueón Tienes alguna experiencia, ni siquiera me he graduado, yo tampoco, municipalidad, contratado sobrino El que entra a robar a mi casa es gay Top 10 sistemas de seguridad para el hogar mas avanzado del mundo La teibolera tratando de animarte después de reprobar el semestre en línea Gracias por cambiar mi vida, me acabo de cagar en tu cama El racismo empieza cuando crees que lo ha arrestado No está arrestado Ah, no Atlético Club, wey, no Anuncen un tsunami, la gente de Bolivia ¿Cómo que no cocinaste nada? Por fin hemos creado el arma mas poderosa del mundo Educación A Japón le metieron dos de esas y ya es potencia mundial Ah, cabrón, wey, sí es cierto Si Luisito comunica que quiere unas vacaciones, viaja o se queda en su casa Una morra unirándome encima Yo después de decir que le entraba todo ¿Eso te gustó, amiguito? Wey, el domingo fui a coger y llevaba calzones de Victoria Secret nuevos Y el vato me los rompió Wey, el domingo hice el delicioso con una morra Pero le arranqué los calzones y me los está cobrando Por eso Kiko envidiaba al chavo Ecuador, Bolivia, 1 a 6 Le ganó Bolivia en fútbol playa Ah, no mames En una relación con Pablito Borre eso, don Jesús Devuelve mi asador entonces Tarea express Hola Omar, ¿qué deseas cotizar? Un ensayo de aproximadamente 180 hojas Suerte con tu ensayo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Cuando le digo a mi papá que quiero cambiarme la carrera por quinta vez Ya no, hijo De tu puta madre Diablos, tía Rosa ¿Y ahora qué sacará Bimbo? Fundillo sabor Nutella Guau, tía Rosa Panochita sabor a nata Amiga, vamos a abrir un negocio de comida Que no se diga más Gordita las dos Pente Prendiendo por primera vez la PC que armaste Esto está para la porcia explota Niñas, ¿qué les prende más en un vato? Que pinte, que toque un instrumento o baile Un marihuana tatuado Alto y marihuana, drogadicto y sin futuro Niéguemelo Tienda de armas en Texas Causa polémica tras descuentos por regreso a casas Punto de vista Vives en Tampico y vas a caer No mames, bro ¿Por qué chingados venimos a reinos? OnlyFast prohibirá el contenido sexual explícito a contar de octubre Ari y Juan después de octubre Ni modo, toca vender la... Toca vender la mamalona, güey Tu comida tenía un rostro Ah, no mames, no sabía que la oreja tenía carne Déjeme 10 kilos de oreja Puta, qué ofertón Boku 1 Pico regresa con una remasterización en alta definición Tiempos oscuros se acercan, Harry ¿Sabes por qué los peleadores de UFC tienen la oreja como coliflor? Se las cortan desde cachorros para que se vean más bravos Este perfil amamos el queso Philadelphia Aquí también Título Encuentra la diferencia Yo, pues a una me la cogería y la otra es youtuber ¿Acaso no lo viste venir? Empieza mi nueva aventura en Sonora ¡Su madre! La gente es bien culera ¿Qué? Se cayó una viejita y me dejaron rindos de solo Oigan, Walmart está regalando Nintendo Switch a cualquiera que sea más rápido que el guardia de seguridad Como cuando te van a operar en el IMSS Esta pata es la buena Doctor, hay dos tipos de jeringas, la chica no duele Yo y la grande, doctor, te la tragas Reprobé el examen oral Le mordió el pito al profe Los hombres también vemos novelas turcas, ¿sí o no, raza? Ah, huevo Sí, pero al inicio son puras mamadas Opino lo mismo Simpática ¡Ay, no! ¡No! Escribe mejor ¡Ay, simpática! ¡Hijo de la... Nilton, vamos allí, güey Vamos allí, ven El diablo llevándose a Nilton No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Ponte... Lava... Bebé? Ponte lavar bebé Ponte la vacuna Ah, ok Pues aquí está el pinche bebé, puñata Aquí mi Oscar por haber fingido que cogías bien rico Aquí mi Oscar por fingir a Marta solo para cogerte ¡Oh! Cuando por fin se te va a sentar en la cara Hasta el Batman Lego se ve más imponente que Robert Pattinson ¿Qué onda, bicho? Oye, carnal Qué mala onda Lo del partido anterior Ya tiene estrategia para la remontada Hola, bro No sabría decirte Pregúntale a Juan ¿Cuál, Juan? El que te dejó el culo... El que te dejó el culo abierto No era Roberto Tú sabrás Es tu culo ¡Sí! Que no voy a oler eso El pendejo se perdió y punto Le dan un calzón para que me lo huela What if, profesor X Ghost Rider What? No mames Burger King McDonald's Pene Batman, mira el tamaño de esas bolas Le dije a mi sobrino que si no soportaba bien Nos lo íbamos a comer Gohan Por cada taza de arroz son dos de agua Muchas gracias, señor Pícoro Y de sal cuánto le he hecho Señor Pícoro ¡Señor Pícoro! Himno nacional mexicano Música Música Letra Maseosaré Maseosaré El extraño enemigo Sobándose las manos Adivinen quién lleva 77 días sin drogarse Exacto, Maradona Todo un crack el pibe Ey, qué bonitos cachetes Pikachu Le puso un cachete Aparece una waifu cerdita Y esto La rana, sí es cierto Alarma en China por la misteriosa desaparición De una famosa actriz Ya la buscaron en el bosque Alarma en China La chinito se perdió en el bosque De la china Ya la buscaron en el bosque Yo en un bar siendo menor de edad Mi papá con su novio secreta Salcido viendo a la Yamile Pituda a 20 centímetros Mi mamá planeando llevarnos a Disney World OnlyFans prohibiendo el porno Híjole Ya nos fuimos a Disney Landia chavo Cuando te la está chupando Y la llamas por otro nombre Les traigo una revelación divina Corporación Epetacostal Jesús es la roca Jesús es la roca Cuando eres estéril Y aún así tu novia queda embarazada El poder del amor Huele a eso Huele a un olor mañoso Tryhard y camperoso Emboscada Es otro pelotón La vangalor gritando Chupo mi paleta que compré Mi amigo Practicando para la noche Ah Perro Ya eres gay Cuando se muere la chica que te gusta Pero trabajas en la morgue Híjole Híjole El cielo se cae Dijo el chiquelito Aquí soltando el ancla No ¿Cómo supiste que me maman las donitas bimbo? Nadie Yo bien grifo a las 2 de la mañana Sacando los sándwiches prohibidos El triángulo triple El sándwich triple Los sándwiches imposibles No digas que te encantó el anime Si no has leído el manga Manifiesto comunista Ah wey Si es cierto Una moneda para un viejo hambriento Aprecio su moneda Pero no tanto como su sonrisa Despacio tío Airo Esto es oro Ya suéltame Dios No quiero ser tu mejor guerrero No se tomen en serio lo que publico Véanlo como un Como su ex los vio a ustedes Como un chiste Se rompe la piñata Las pibas Tengan cuidado con los niños pequeños Los pibes Chamaco pendejo Regrésame Echando el aceite de cocina Capitán Marvel Se parece chingo Buenas Una consulta El limpia para brisas Consume combustible Normalmente consume droga Farmacéutica Mezcló por error Viagra y antidepresivos El que compró un antidepresivo Estoy feliz y enojado ¿Quién le puso el sticker de Nerf a la escopeta? Últimas palabras de Kurt Cobain Bolivia después de la guerra del pacífico ¿Dónde está mi agua? El perrito Pero que coño Está pasando en mi cocina Papi mira aquí ¿Para qué fue que yo vine para acá? Güey Sí es cierto Podría ser eso No No Mujer Cortar Copiar Pegar Ay no güey Cielos Qué opresor Mujer Pegar Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Yo Abuelo ¿De qué están hechos los jabones? Mi abuelo Con traumas de la guerra Juegos Madrastra según Estados Unidos Japón Así son las madrastras de Japón Amalaya What the fuck Pintar caritas es mi pasión Güey Qué miedo mamón Mucho rollo con los chetos Pero ¿Cuál es el color normal de John Cena? Uy sí es cierto güey ¿Cuál es el color de John Cena? Una noche mi mamá me estaba Roncando muy fuerte Y en uno de sus ronquidos Se despertó Y me dijo Álvaro Levántate Que escuché un cerdo Nada hace más daño Que una ruptura amorosa Excepto las patadas de Rugal Esas mierdas Te bajaban más de la mitad de vida Nada hace más daño güey Las patadas de Rugal Sí güey ¿Por qué no puedo hacer overclock Si tengo mi poderoso Rison? El Rison Fumar solo te da estilo Le dio estilo en los pulmones ¡Ay! ¡Quedé como un tonto anoche! Imagínate lo que sufre él Es mitad robot Y mitad negro Ah güey Si es cierto Lo que nosotros vemos Lo que la dragona ve ¡Ja ja ja! Ve el gigachado Me lo ve guapísimo Humano normal Kik Butowski ¡Ja ja ja! Tiene el cuerpo así el Kik Butowski Ve No se dice Hazte para allá ¿Cediste? ¿Podrías darme permiso? Por favor No todos tuvimos una mala educación Zúmbale a la ve... Los huevos Eh... Los huevos a 100 pesos Ni que fueran los de Ash Yendo a putazo limpio Contra Mewtwo Biografía de AMLO ¡Nada! ¡No mames! ¡Qué asco! Mi mamá me manda a comprar Mi mamá Y el vuelto Yo con tres paquetes de Slice Escondióse en el orto Es que aumentaron los precios ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah ok! Está viendo el despegue ¡Wey! Y tiene una sombra así ¡Wey! Yo en la primaria Con el A3 en la bachina ¡Ja ja ja! Yo solo quiero un chico Que me valore Yo te valoro Sí, pero tú eres feo ¡Ja ja ja! Es dura de conquistar Gohan, acércate Te dejé tocadísimo Lo dejé tocadísimo Lo dejé una bala ¡Ja ja ja! ¡Rancherito! ¡Wey! Eh... Wey que se pone una... Que se pone en una ensalada Tan inútil eres Que ni eso sabes hacer Primeramente repollo Tu be... Mi hoyo Digo yo Mi hoyo en tu be... ¡Ja ja ja! Ni patrolear sirve, weón Yo tapándome los pies Porque tengo frío Los de la morgue ¡Ja ja ja! Cuando llegas bien pedo a tu casa Y no quieres hacer ruido ¡Ja ja ja! Te quita los pies Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea No sé si gritar Zorro no te lo lleves O pedirle La de amor eterno ¡Ah! No va Se parece a Dora el Explorador Y Juan Gabriel, weón Yo a los cuatro años Viendo cómo brilla El tenedor en el microondas Te quiero mucho Ah, yo tampoco Esa cosa ni sentimientos tiene Pero ya estuvo Ya estuvo Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Directo Cósmico Adiós Adiós